Sensacional, sensacional, sensacional. Señoras y señores amables amigos, arrancando el 97 ya instalados, horas previas a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, mi querido Leobardo Magadán. Así es doctor Alfonso Morales, nos encontramos en las alturas en la cima de esta arena Coliseo de Perú 77 y realmente es un día muy especial. El doctor Alfonso Morales ya le escribió su carta a los Santos Reyes, ¿qué te van a traer? Salud para toda la gente que ve Televisa a lo largo de los 365 días del año con el propósito de renovarlo dentro de un año. Y sin querer vi tu carta doctor Alfonso Morales y decías cuiden a estos rudísimos de siete suelas, a estos rudísimos de etiqueta dorada como el caso de Black Warrior, del satánico, de Bestia Salvaje, de Scorpio Junior, estos hombres que incendian arenas. Tienes razón, hay que cuidarlos porque ya se van, los rudos están en extinción y aparece Mr. Niebla, aparece el hombre al cual muy acertadamente Gusano de Seda bautizó como el dado de oro que regresa de su periplo para hacer las delicias de los chiquitines y Super Astro tiene relación directa con los pequeñitos. ¿Y qué me dices de Super Porky doctor? No, el máximo ídolo de la lucha libre a lo largo del 96. Así es doctor Alfonso Morales, este es un cartel de lujo en esta arena Coliseo de la capital de la República Mexicana. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, mientras tanto doctor, entregale ya la carta a los Santos Reyes. En este momento la llevamos a nombre de Oscar Ruiz, director técnico de la unidad móvil número 4, a cargo de Miki Rivas, de Memo Saldívar, de Arturo Herrera, de nuestro productor y director general, Don Gregorio Núñez, la asistencia estelar de Gilberto Parra. Y Magadán le mandó una carta a Menchor, Gaspar y Baltasar y dice que quiere que se reproduzcan los rudos como los conejos. Claro, felicidades a todos los niños rudos. ¡Gracias! 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 Atlántico El Globato Del 96 Jaguán Como capitán El Paradín De los Tecnicos Orín Reperí en turno El Internacional Tigre Hispano Señoras y señores sean ustedes bienvenidos Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana Relevos australianos a dos de tres caídas y límite de tiempo Una lucha sin cuartel de rudos contra técnicos Doctor Alfonso Morales Así es, así es, Eduardo Magadán Aquí vamos arrancando Lo que es esta confrontación Y tenemos a uno de los peores referis de la lucha libre Profesional que es este tigre hispano Hasta donde llega tu área diaria de influencia Magadán Para que lo tengas en esta primera caída De Barcelona para todo el mundo este referi de primer nivel Un referi de etiqueta dorada que se presenta el día de hoy en esta Arena Coliseo Y este es Carlos Lagarde, un hombre que la verdad merece tu respeto y tu admiración doctor El nombre forma parte ya de la tradición del Pancracio Y la tradición se logra a base de esfuerzo, de sacrificio, de entrega Y es un hombre que tiene que ratificar Mickey Rivas De que es un gladiador que quiere hacer historia en la lucha libre profesional Mientras tanto vamos para que usted identifique lo que es la insignia de los gladiadores rudos rudos rudísimos El capitán tiene ahí su insignia, insignia como dirían los grandes Y este es Otcofeur de Francia, fuchsia No cual fuchsia, es naranja doctor Naranjas son las que hacen en Ciguatanejo Pero esta, este es fuchsia Efectivamente doctor Alfonso Moreles Este es de color verde Este es más varonil Verde pistache Es que es dietética Puede ser verde gusano Así es, también O verde alfalfa Sí, la verdad que ese color que le han asignado a los rudos Nos hacen ver desde el punto de vista psiquiátrico Cierta tendencia a lo contrario del sexo Ah, caray No doctor No doctor Sí, cómo no Magadán Sí, cómo no Nada, pues si a lo contrario del sexo justamente Es más femenino que varonil Yo pensé que atraía más a las féminas No, no me hubieses obligado Magadán No hombre, estos rudísimos son de siete suelas doctor ¿Por qué no se pusieron un color más varonil Magadán? Porque no les importan los colores a los rudísimos Aquí tienes negro Negro como el alma de Baby Richard Es el rudo Persecula, seculor Pues fíjate doctor Alfonso Morales Que ya Baby Richard Ya es luchador técnico Ya se cambió al bando técnico Porque dijo que ahora Con tanta experiencia que tiene Va a ser mejor su papel En el ambiente de los técnicos Ahí está el control remoto del doctor Alfonso Morales Ay Magadán, ahora sí me agarraste fuera de lanzamiento Seguimos con la primera caída Atlántico llevando la mejor parte con este que es Carlos Lagarde Un hombre de mucha clase, de mucho talento Un hombre que ha aprendido bien los secretos de la lucha libre profesional Sin embargo Atlántico también los ha aprendido Los ha asimilado de su hermano Atlantis Uno de los más grandes de la empresa mexicana de lucha libre Aquí está el uniforme de Carlos Lagarde Amarillo con negro Y el bigote que ya está creciendo cada vez más doctor Sí, la verdad que quiere poseer un bigote a la Errol Flynn Porque dice que quiere ser el zorro De la lucha libre profesional Los gladiadores técnicos Tienen a su zorro Y los rudos quieren tener a un zodo No, para nada doctor Alfonso Morales Cuando estamos viendo La vuelta al mundo La quebradora Le esconde el horizonte Le parte el occidente Javier Gusano de Seda Efectivamente Lobardo Magadán Fíjate que aquí de inmediato Este luchador El Olympus Entra para cladear Con uno de los grandes luchadores Doctor Alfonso Morales Que ha dado la lucha libre mexicana Que es el Espectro Junior Porque realmente Lleva muy bien su papel de espectro En honor A uno de los grandes Don Antonio Hernández Tapia Doctor Alfonso Morales Así es su nombre E hizo historia en la lucha libre profesional Mientras tanto Está perfecto Cuando aquí se está En este momento normalizando Lo que es el regreso de los rudos De Lobardo Magadán Aquí los tienes tú En el momento en que Uno de los gladiadores más regulares De la baraja Es este Espectro Que la verdad Es un luchador Que hay que levantarle un monumento Por su entrega Por su perseverancia Y por su buen juicio Para gladiar En suma Por su profesionalismo Este es excelente Esta es una fecha La verdad Sensacional Todos los niños Están esperando La cuenta regresiva De los Reyes Magos Doctor Alfonso Morales Todos los rudos Todos los técnicos Tienen a quien Mandarle cartas Los técnicos A Menchor Gaspar Y Baltasar Y los rudos Al Espectro A Kundra Y al Satán Y Comagadán No doctor Los rudísimos De siete Suelas Los niños rudos La verdad Son los primeros Que van a contar Con sus juguetes Yo quisiera Que fueran rudos En el colegio Como el hijo De Gregorio Núñez Ese si es rudo Saca puros dieces Si Y cuando saca un nueve Es porque ha estado desganado Cierto Ciertamente Saludos ¿Cómo se llama El hijo de Gregorio? Del 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 nombre italiano Del Giovanni Saludos Giovanni Núñez Del Don Giovanni Allá de Italia De esa gran pieza De la música clásica Que quiere decir Don Juan Este es el cadáver De Ultratumba Vean nada más Esa mirada decidida Llevando la peor parte El rudísimo De siete suelas Son los primeros escarceos Es la primera caída Y sin embargo Ya esto está Calientito El amafre Está listo doctor Así es Y estamos apenas Amables amigos Cuando venga El enorme 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 Súper 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 Porky Gusano de Seda Así es doctor Alfonso Morales De José Alvarado Nieves Una persona Que tiene mucho carisma Que le agrade mucho A la gente Y además Porque no hay que reconocerlo Sabe luchar a la perfección Leobardo Magadán Así es Gusano de Seda Carlos Lagarde Cabalgando por el cuadro De batalla De seis por seis Como Verdadero vaquero Como verdadero western Se lleva Este movimiento A manera de japonesa La vuelta al mundo La quebradora Lo sorprenden Y le parte En el occidente Doctor Alfonso Morales En efecto En efecto En efecto Alemardo Magadán Perfecto y maravilloso Aquí se está doliendo Lagarde Por el otro lado Tenemos cuando está Arribando Este que es uno De los gladiadores Gusano de Seda Llanes Que ha mostrado El quien vive Espaldas planas Tres segundos Tres segundos Y está fuera el cadáver Enfrente tiene ahora El espectro Quien falla Son las alternativas Tanto de rudo Como de técnico Doctor Alfonso Morales Y ahora si Magadán Por que no dijiste Es tres dieciocho Ganamos No doctor Tres dieciocho Ganaste Ay Magadán Magadán Esa diabólica Se tiene sorbido El seso La diabólica Por que doctor Los caballeros Están en la escena Magadán El antebrazo Directamente de la garda Y vamonos con este Que es Jaguar Una de las nuevas Apariciones La verdad Que este jaguar Tiene un gran futuro En la lucha libre Profesional Con pocos años Gusano de seda Y parece que nació Luchador Parece que nació Luchador Al doctor Alfonso Morales Y con ese tirabuzón Está rindiendo Al capitán Del bando De los rudos A Carlos Lagarde Jr Y así Los técnicos Están llevando Esta primera caída Bien realizado El movimiento Bien hecho Por este luchador El jaguar Y nos hizo Recordar Nada menos De que a Carlos Tarzán López Aquí en el ángulo De la repetición Perfectamente Este luchador Atlántico Le pone la espalda Plana En esta rana Al cadáver De ultratumba Y así estaba Este escribiéndose La historia Cuando venía Con un antebrasazo Lo prende Perfectamente El jaguar A Carlos Lagarde Y ahí está Con este tirabuzón Que nos hace Recordar Como decíamos A don Carlos Tarzán López Que es el que Inventó Esa llave Leobardo Magadano Señoras y señores Los estetas Han ganado Esta primera caída Pero no ha pasado Y vaya la forma De someter De este Que es espectro De Guadalajara Jalisco Gusano Así es Doctor Alfonso Mugales Este luchador Que ha recibido Con esta quebradora Que llega a lastimarle A este Un luchador Que fue salido De las filas Del diablo El temo Velasco Leobardo Magadano Seguimos con las incidencias Javier Segunda caída Toda la carne Está en el asador Los rudísimos De siete suelas Salen Sacan Sus mejores técnicas Sacan Lo mejor Que han aprendido Del álgebra De la lucha libre Profesional Que de eso conocen Bastante El cadáver Está empuñando Y golpeando Pero le están dando Sopa de su propio Chocolate Doctor Alfonso Mugales Así es Y vámonos Patadas de canguro Aquí tienen ustedes La forma Como se está mostrando Este que es Cadáver de Ultratumba Mientras tanto Aquí tenemos A este que es Vicky Rivas El reguilete Y la quebradora De buena manufactura Sobre este que es Cadáver De Ultratumba Aquí nos vamos Leobardo Seguimos con las incidencias Carlos Lagarde Escena Vean nada más Contra la resortera El codazo Que prospere Y que deje En muy malas condiciones A la esteta Nuevamente Carlos Lagarde Sigue Manejando la situación Tiene en sus manos Las riendas De esta contienda Empuña Y golpea Gancho A la mandíbula De Olympus La yeguita Que prospera Los pone a modo Viene el cadáver La sincronización De los rudísimos De siete suelas Empieza A calentar a la gente La gallera Se alborota Adentro Y afuera Del cuadro de batalla Sigue la contienda Doctor Alfonso Morales Bien amables amigos De Televisa Vean la forma Como se está mostrando Este Lagarde En el momento Que está En el regreso Y aquí tienen La derecha Y vaya forma Vaya manera Ante el beneplácito Del tigre hispano Esto es inaudito Magadán ¿Por qué? Tres contra uno Magadán Ay mira nada más El tigre hispano Muy ufano Levantándole la mano Que malo eres Tigre hispano Ya pasó doctor Ya pasó Ya pasó Magadán Ya pasó Ganaron en buena lead Los rudísimos De siete suelas ¿Cómo van a ganar En buena lead? Ganaron bien doctor Voy a pasar un reporte Para que lo pongan quieto En su casa Magadán Ya tranquilo Tómate tu tecito De boldo Mientras vamos a ver El cuadro por cuadro Con Javier Guzano De Sebastián Gracias Leo De inmediato Los hermanos El cadáver de Ultratumba Y el espectro Junior Daban cuenta De este muchacho Olympus Ya que es el capitán Del bando de los técnicos Ahí el tigre hispano Levantaba la mano En señal de rendición Porque estos luchadores Se combinan perfectamente Ahí Luego luego Van con la gente Empiezan a discutir La gente con ellos Eduardo Magadán Y los rudos Emparejaron la contienda Nos vamos a la tercera caída Toda la carne En el asador Los rudísimos De siete suelas En grande Esto no es noticia Señoras y señores Siempre son así Elegantes Con ese talante De grandes luchadores De colosos De la lucha libre Profesional Catedrático Morales Estoy totalmente De acuerdo contigo Leonardo Magadán Te mandan saludar Del Caribe La Diabólica Cuando aquí tenemos El momento En que estamos explotando Hacia la efervescencia Hacia esto que es La verdad De la lucha libre Profesional Amables amigos Reciban el saludo De Televisa En este día Tan especial Estamos a unas horas De que arriben Los Reyes Magos Con su cargamento De ilusión Y de verdad Magadán Así es Todos los niños Deben de estar felices Expectantes Esperando el momento Cero La hora cero En la cual Podrán Abrir Sus regalos Sus juguetes Esta es una tradición Que en México Se lleva En el corazón Todos los niños Mexicanos Esperan la llegada De estos tres hombres De estos tres Míticos Personajes Doctor Alfonso Morales Y te quiero rogar Magadán Que hoy te acuestes Temprano Si doctor Porque mañana No te van a traer nada Cómo no doctor Pero lo Ya mi cartita Está en el arbolito Ya hay de cierto Nos informan Vía internet Que trabajas Esta noche En el En la Alameda En la Alameda Central Doctor Nada más que no lo digas En voz alta Continuamos Con las incidencias Artimaña Del Montonero Tres contra uno Olympus Está ahí en escena Los vamos contra la resortera El lazo al cuello Que prospera Señoras y señores Olympus se resiente Olympus se agrieta Nuevamente ingresa El espectro Para darle su merecido Los rudos Están en grande Como verdaderos Colosos Javier Guzama de Seda Efectivamente Están llevando la lucha Como ellos la quieren hacer Golpes, patadas Las combinaciones Las coordinaciones Vean ustedes Nos hace emular A ese gran luchador Antonio Hernández Tapia El espectro Que así daba las patadas Como lo hacía también Uno de los grandes Rodolfo El cavernario Galindo Leobardo Magadán Está convertido En dinamita Este hombre Es el espectro Junior Doctor Alfonso Morales Así es Así es Leobardo Magadán Mientras tanto Aquí tenemos Amables amigos Cuando están irrumpiendo Esta cáfila De malandrines Y tenemos La manera Como están tratando A este joven Gladedor Del municipio De Acatique Y la verdad Que Lagarde Es un hombre Que ya no se cuece Al primer hervor Y vean la forma Como están sometiendo Cusano de Seda Llanes A este joven Que tiene escasos Dos años En el pancracio Rentado Efectivamente Es el actual Campeón Metropolitano Welter Y en alguna ocasión En la pista revolución Esos dos luchadores Se enfrentaron Ya que En un campeonato Cuando se empata La lucha El campeón retiene El cinturón Y este movimiento De regleta y quebrador Había realizado Que se lo aplica A Carlos Lagarde Y entra rápidamente El cadáver de ultratumba Leobardo Magadán Para darles un merecido A este hombre De Acatí Jalisco Continuamos con las incidencias El cadáver Contra la resortera El jaguar en peligro El lazo al cuello Y después se lo deja A Doc A este hombre Que es el Spectro Junior Continuamos con las incidencias De un lado a otro Lo hace caminar Seis metros Lo agazapa Lo manda Con esta catapulta Para servirte a ti Doctor Magadán quedaría Porque los rudos Pasaran A otra galaxia Vámonos con este Que es jaguar Y aquí La sangre llama El menor de la dinastía Y somete De esta manera Ve Magadán Para los tres tubos Artimaña del montonero Ya no es tan cierta La aseveración Del Doctor Alfonso Morales La triple estaca Que prospera Por parte de los rudísimos El cronchito Que lo pone a modo El movimiento volado Maquinita de a tres Divirtiéndose Los rudísimos De siete suelas Haciendo alegre Esta lucha Sin cuartel Crono sin forma 3.18 3 segundos Superamos la marca Doctor Alfonso Morales Magadán Tienes tres años Superando la marca Y nada más Te quedas en 3.18 Lo cueva De la prosperidad Bárbaro Magadán Que bárbaro Ojalá los Reyes Magos Te traigan un cronómetro Que tenga 3.16 O 3.17 3.19 Que bárbaro Magadán Cuadro por cuadro Javier Guzado de Seda Fíjate que los movimientos Coordinados De esos luchadores De los hermanos Nos hace recordar A unos grandes luchadores Que eran Los escorpiones Los escorpiones De Ventura Romero Y este luchador Raúl Reyes Así se pronunciaban Los escorpiones Ahí tienen los movimientos Sincronizados El crochazo Viene el centón volado Para aplicar También Carlos Lagarde El movimiento Y así Con esos movimientos De centones volados Daban cuenta Del capitán Del bando De los técnicos Y los rudos Leobardo Magadán Se han alzado Con la victoria En este día De Reyes Así es Señoras y señores Nosotros les recordamos Que si es emoción Si es espectacularidad No se equivoque Es Televisa Que triste es descubrir Que has vivido Engañado Te vendieron un refrigerador Mave en 3039 Electrofácil te lo ofrece En solo 2842 Con la nueva fórmula Para comprar electrónicos Y línea blanca De Electrofácil Es difícil Encontrar mejores precios Visítenos en Insurgente Sur 195 Esquina Durango Electrofácil Un éxito más Del grupo Autofin Juega con Chabelito Pídeselo a tus papás A Santa Claus Y a los Reyes Magos Este Yeco Comienza el 97 con Eres Edición especial de música ¿Quién la hizo Y quién la regó En 1996? La música de los 70's Más viva que nunca Entrevista exclusiva Con The Cardigans El salvaje humor De The Cure El sonido reciclado De Café Tacuba Y ocho super posters De tus artistas favoritos Eres edición especial de música Ya está a la venta XCQ Te vamos a decir Lo que hay entre nosotros Un XCQ Diversión Alegría Sonrisas Encanto Satisfacción Aquí entre nosotros El mundo brilla más Porque aquí entre nosotros Todo es real El canal XCQ Es un canal Sensacional Bien amigos Llegamos a la contienda Semifinal Y lucharán A dos de tres caídas Sin límite De tiempo En la esquina ruda Se encuentran La gran alternativa 1996 Rey Bucanero El actual campeón mundial De peso Semicompleto De la NWA Black Warrior Como capitán Por siempre será El rudo De la televisión Felino En la esquina técnica Se encuentran Solar Primero Primero Tenemos la técnica elástica De Mr. Niebla Como capitán El dado De oro Super Astro Referienturno El güero Rangel Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos Duelo de lujo Rudos contra técnicos Técnicos contra rudos Esta es la ley de la vida De la lucha libre profesional Y de la vida misma De la universidad de la vida Señoras y señores Estamos En esta contienda Super espectacular Sensacional Con el catedrático Doctor Alfonso Morales Así es Así es Deobardo Magadán Amables amigos de Televisa Aquí estamos arrancando Feliz Feliz Cinco de enero Horas previas A que venga Melchor Gaspar Y Baltazar Y Magadán Le va a pedir A los reyes magos Que le traigan La muñeca De la diabólica Del caribe Que es su predilecta Gusano de seda Si es su predilecta Doctor Alfonso Morales Es su ídola Realmente Dentro de la lucha Libre profesional Y la verdad Que yo no soy rudo Pero tienes buen gusto Magadán Que hay otras luchadoras Doctor Que va Magadán Este es el momento En que Vámonos Con el maestro De la lucha libre Profesional Que es Solar Ahí está sometiendo Al rudo De la televisión Por cierto 1996 Tuvo una muy buena Temporada Para este Que es El felino Un gladiador Espectacular Efectivamente Doctor Alfonso Morales Este luchador El felino Que realmente Es una persona Sumamente carismática Sumamente ágil Sumamente rápida Y a pesar Doctor Alfonso Morales Y Leobardo Magadán Amigos de Televisa Que cuando la lucha libre La hacen rápida A veces no se saborea Pero con este luchador Se saborea la lucha libre Rápida Pero a la perfección Así es de ahí Que este sea El auténtico Rudo De la televisión Vean nada más Y de enojos Diciendo Magadán I love you Magadán No me toques Ese vals Doctor Alfonso Morales Cuando seguimos Con las incidencias Estamos en la primera caída La lucha libre Profesional Es alegría Es dramatismo Es un vocerío Tremendo De esta gente Que ha venido A divertirse De lo lindo Un espectáculo Profesional Como es la lucha libre Este domingo Toda la familia De Magadán Está en Nueva York Todas se fueron No Pero va a bloquear Esa área Querido Gregorio Núñez Que bloqueen La señal Por allá Por el condado De Cuauti Mientras tanto Amables amigos Reciban el saludo Del eficiente Equipo técnico De Oscar Ruiz Y su cotizado equipo De técnicos De Gregorio Núñez Productor y director general Y la asistencia estelar De Gilberto Parra Todos Todos con la disposición Para que usted pase Una mañana extraordinaria A través de Televisa Que es la tradición Que candado Así es El felino Empieza a remeter Candado a la cabeza Lo sorprenden Con este movimiento Hay espaldas planas El güero Rangel Inmediatamente contaba 2.73 De acuerdo Al cronómetro oficial Que llevamos Más espectaculares Que hacen volar Leobardo Magadán Seguimos con las incidencias Está enojado Ahora se ha despertado Se planta bien En el cuadro de batalla Entrada de Solar Entrada del felino Con esos pasos silenciosos Sigilosos Empieza la batalla El tacle El tacle que prospera Por parte del esteta El rudísimo Va tras él La japonesa Que prospera Esto es movimiento Esto es dinámica De la lucha libre Profesional Doctor Alfonso Morales Así es Leobardo Magadán Amables amigos Esto se llama Poesía En movimiento Y vean Nada más La forma Como remete El desacualco De torres Regretti Quebradora Que movimiento El Magadán Las leyes De Newton Empiezan a funcionar En el cuadro De batalla De seis por seis Son hombres Que desafían La gravedad Son hombres Que saben caer Los niños No deben de practicar Estos movimientos Porque les lleva A cada luchador Por lo menos Cinco años Javier Gusalo de Seda Efectivamente Niños No lo hagan No tratan de imitar A estos luchadores Ellos son profesionales Y se han Estudiado Han hecho Se han preparado Han entrenado Para hacer Estos movimientos Y si quieren hacer Vayan A algún gimnasio De judo O hagan deporte Cualquier deporte Doctor Alfonso Morales Natación Béisbol Pero que no los imiten Así es Es la mejor manera De invertir Para tener una larga Y fructífera vida Ve nada más La tapatía Del inmenso Rito Romero Vister Niebla En la escena Con la plancha Viene aquí El dado de oro Utilizando las cuerdas El tope Que prospera Se mantuvo En el aire Flotando Como Cosmonauta Tres segundos Tres dieciocho Los estetas Superaron la marca Doctor Magadán 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 Enorme Enorme El vuelo De superastro Que me hace recordar A un grande En la historia Del baloncesto De nuestro país El inmenso Manuel Raga Un tamaulipeco Que debe de estar En el salón De la fama Se suspendía En el aire En el momento De proyectar Análisis De 24 kilómetros De guseros de seda Gracias Doctor Alfonso Morales El movimiento Que inicia Primero Solar Primero Sobre Rey Bucanero Con esa tapatía Sensacional Lo detiene perfectamente Y la plancha De Mister Niebla Sobre Black Warrior Que era recibido De esta manera Y le dejaba Todo el movimiento Al dado de oro Como se suspende En el aire Ahí precisamente Como decía El Doctor Alfonso Morales De Manuelito Raga Del gran basquetbolista Que se suspendía Cuando se estaba Y así Lo está haciendo El dado de oro Con este movimiento Hacia atrás De tope Perfectamente Para que los técnicos Se estén llevando Esta primera caída Leomardo Magadán De momento Pensamos Que no había Gravedad Ocarina Que suena Inicio De hostilidad De segunda caída Toda la carne Al asador El felino Que llega A toda velocidad El felino Que mira Como verdadera Fiera Detrás de la jaula Doctor Alfonso Morales Así es Así es Leomardo Magadán El día de Televisa Para todos los pequeños De nuestra República Mexicana Arrancando La segunda Segunda caída Rey Bucanero Ya una realidad Del Pancracio Una catapulta Impresionante Vean nada más Como está atacando Por esto que se llama El tacle Solar Segundo Regresó Y tomó un nuevo aire En la empresa mexicana De lucha libre Gusano Efectivamente Doctor Alfonso Morales Lo ha dicho perfectamente Y ahí está saliendo De esta manera El felino Para que Solar Realice sus movimientos Ahí de Tomblin Bien realizados Y saca Por encima De la tercera cuerda Rey Bucanero Logardo Magadán La contienda Está caliente Este es Solar Con esta postal Le saluda Con esa mano Dibuja la B De la victoria Cuando estamos Viendo al Güero Rangel Que los está Instando Para que vayan Al cuadro De batalla Esta es la segunda caída Y este hombre Es el dado de oro Con nuevo equipo Enfrente tiene A Black Warrior Mayor estatura Mayor peso Sin embargo Menos colmillo largo Y retorcido Doctor Alfonso Morales Así es Y hay que abonar De justa manera Este Black Warrior Es una de las Más recientes Adquisiciones Y que ha respondido A las expectativas Gusano Efectivamente Ya que cuando se le dio La oportunidad De enfrentarse Por el campeonato Ante el Dandy Se lo ganó Y ahora es el actual Campeón mundial Semicompleto De la NWA Doctor Alfonso Morales Ahí tienen ustedes Al capitán Del trío De los científicos Ve nada más Bajadán Aquí estamos Con esta artimaña Del montonero Tres contra uno El dado de oro En peligro Se agacha Se les van las cabras A los rudísimos De siete suelas Y empiezan a bailar Cha 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 doctor Como el inmenso Enrique Jorrín Y que bailes En la Guerrero Que bailes En la doctora Esmagadán Así es Barrio Bravo Cierran las calles Y todo mundo A bailar Javier Fíjate que este movimiento Que hizo el superastro De bailecito Me hizo recordar A un gran luchador Pero en serio Gran luchador Que se llama Juan Manuel Mar Pánico Doctor Alfonso Morales Y hay que recordar Que Pánico Fue un excepcional Grededor Y hoy es un hombre Que viene a revitalizar Las líneas Del consejo mundial De lucha libre Hombre Provo Este querido Pánico Así es doctor Alfonso Morales Saludos En donde quiera Que se encuentre Cuando estamos viendo Que superastro Se empieza a grietar Después de las patadas Y el castigo Que le han propinado Los rudísimos De etiqueta dorada Nos vamos a ir Contra el esquidero Aquí los tenemos Vean nada más La doble estaca Por parte de los rudísimos De siete suelas Están funcionando A todo galope Doctor Alfonso Morales Así es Así es Y se lo llevan ahí A lo que es el rincón De las pirañas Ahí lucha Denodadamente Roberto El Güero Rangel Pero es imposible Magadán Aquí los tienen Vean nada más El felino Está enterrando Los dientes En la humanidad De Mister Diebla El Güero Rangel Resulta insuficiente Este es Rey Bucadero Dando cuenta De su adversario Y aquí este Black Warrior Con su armadura De acero Empieza a ser Cera y pavilo De los rivales La pasada En todo lo alto Doctor Es impresionante El hombre Como alcanzó Una gran altura Aquí se sucede Pero vean nada más Magadán Tres Tres Contra uno La gente Los abuchea Escucha usted Don Mickey Rivas Lo tienen merecido Esto no se vale Magadán No los juzgues Por ser solidarios Doctor Alfonso Morales Así debemos ser Todos los mexicanos Artimaña del montonero Cuando estamos viendo El cuadro por cuadro Javier Gustavo De Sebastián Que pasada En todo lo alto Una vuelta de campana Excepcional Y vean ustedes Con el movimiento Que está haciendo Rey Bucanero Ya Black Warrior Ahí Y el felino Detenían al capitán Del bando De los técnicos Otro ángulo De la repetición Una pasada Una vuelta De campana Bien realizado Por estos luchadores Que se están coordinando A la perfección El huevo Rangel Está observando Claramente Los movimientos Viene el contedo Tres Y los rudos Están emparejando La contienda Leobardo Magadán Así es Gusano De Seda Yanes El huevo Rangel Ya está En el cuadro De batalla La ocarina Está sonando Es la tercera caída Toda la carne Está en el asador Pero la carne La longaniza Española sobre todo O longaniza De Toluca Muy sabrosa De esa verde Que es exquisita Incluyendo Las cebollitas Cambray Son propiedad De los rudísimos De Siete Suelas Doctor Así es Magadán Abriendo el apetito A estas horas A usted amable amigo Que he dado cuenta De unos huevos Con chorizos Bien fritos Con un poco De salsa verde Unos frijoles Refritos Y unos pedazos De queso fresco Por aquello De la dieta Y para terminar Unos peneques Con crema Un poquito Un poquito De queso Panela Y un refrescote De dos litros Para la dieta Y como dice Aquel cantante famoso No me provoques Doctor Alfonso Morales Cuando seguimos Con estos movimientos Los rudísimos De Siete Suelas Están atacando A todo galope Galopando Por la historia De la lucha libre Profesional El felino Se da tiempo Para saludar A sus amiguitos Vean nada más Está estrellando Contra el poste A su rival Este Mr. Niebla Que se resiente Black Warrior Y su compañero Y su compañero Dando cuenta La última capacidad Este es Ray Bucamero Realizando bien La osadía Metiendo bien El codo Este es Black Warrior De México Para todo el mundo Para servirte a ti Catedrático Morales Quiero decirte Dos contra uno Artimaña Del montonero Los fotógrafos Se arremoninan Donde están Los rudos Doctor Alfonso Morales Porque están Buscando protección Están Los rudos Cobrando protección Pero si los viera Elion Dess Ya los hubiese Remitido A la quinta De la colonia Guerrero No doctor Los fotógrafos Son los que mandan Las señales El álgebra De la lucha libre Profesional Cuando estamos viendo Al dado de oro Que está despertando Está despertando También Astro Rey Solar Pero nada más Contra las cuerdas Vuelta al mundo La quebradora Ahora le parte El occidente Y que se me repita Que la acción Volvamos a disfrutar Con ella Aquí aparece El dado de oro Tremenda derecha Y ahora Mr. Niebla Va directamente Sobre el ruido De la televisión Que hoy es el capitán Porque trae La señal Y por qué No consignaste Doctor Cuando estamos viendo Que le están partiendo El occidente También al felino Que están en Artimaña del montonero Tres contra uno Los estetas Leobardo Magadán Leobardo Magadán Es uno a uno Cara a cara Cuerpo a cuerpo Face to face Ve nada más El golpe de esta Que es de manaita Cuando tenemos Este que es Mr. Niebla Otra gran realidad Las alturas Superastro es espectáculo Superastro es emoción El tope suicida Que prospera El conto inminente Espaldas planas Tres segundos Tres 18 Cronos informa Superamos la marca Doctor Alfonso Morales No ganaron los rudos Magadán Por Dios Por eso Superamos la marca No ganaron los rudos Superastro golpeó a su compañero O no Gusano de seda Ganaron los rudos Efectivamente Lo que dice el doctor Alfonso Morales Es que Superastro Le golpeó a su compañero Solar Aprovechó perfectamente El felimo Para ponerle la espalda Plana Y después En un jalón Que le hicieron a Superastro Aprovechó también Perfectamente el felimo Le hizo la llave De la casito O la magistral Para ponerle el toque De espaldas Y los rudos Están llevando esta victoria Doctor Alfonso Morales No se lo merecen Magadán Para eso me gustaban doctor No se lo merecen Para eso me gustaban Son incapaces Magadán Los estetas Cuadro por cuadro Recreación Gusano de seda Gracias Eduardo Magadán Que movimiento Está realizando Este luchador Mr. Niebla Vean ustedes Sensacional El tope suicida Sobre Black Warrior Ahí se va con todo Se van hasta la cuarta fila El golpe es impresionante Vean ustedes La gente Y ahí Ahí viene la falla De los luchadores técnicos Cuando gira de esta manera Como cae en tope Sobre su compañero Lo aprovecha perfectamente El felimo Le pone la espalda plana Ahí viene el conteo Del de Charca Salud Potosí El huevo Raquel Y ahí Vean ustedes También al Rey Bucanero Cuando quería levantarse Superastro Le jalan las piernas De esta manera Y el felino Lo aprovechaba Otro ángulo De la repetición Donde viene el movimiento De Superastro Ahí perfectamente Como da en su compañero Solar Segundo Y aprovechaba rápidamente El felino Le dio sobre La parte de la mandíbula Sobre la parte del mentón Y ahí cuando le jalaban La pierna A Superastro Aprovecha el felino Para aplicar El movimiento De la casita Así O la magistral Para ponerle el toque De espalda El huevo Raquel Se percata Viene el conteo De tres Y los rudos Se están llevando Para los niños En este día de Reyes La victoria Leo Así es Gusano de Seda Señoras y señores Esto es La lucha libre Verdad La lucha libre Profesional Ganaron los rudos Rudísimos De siete suelas Y con esta postal Nosotros les decimos Que si es emoción Si es espectacularidad Si ustedes lo saben Televisa Charrería Gran fiesta mexicana Y Victoria La cerveza inseparable De esta fiesta Te acompaña Victoria Pureza con más de Cien años De auténtica Tradición mexicana Victoria Victoria Más sabrosa Que nunca La nueva espada Del poder Haz gritos espaciales Juega con sonidos galácticos Diviértete al máximo Este Yeko En Cablevisión Con un solo pago anual De 900 pesos O 90 pesos mensuales Tú obtienes Esto y más Contrata ahora Al 628-85-84 Y disfruta Durante todo un año De los 28 canales de televisión Con un solo pago anual De 900 pesos O 90 pesos mensuales Es básico El básico De Cablevisión La tuberculosis Es una enfermedad Que afecta a los pulmones Y contagia a quienes Están cerca de ti Si tienes tos con espectoración Tómala en consideración Y acude a la unidad de salud Más cercana Para que te hagan El examen de la flema Si necesitas tratamiento Asiste diariamente A la unidad de salud Que más te convenga A tomar tus medicamentos Son gratuitos En la tuberculosis Tu curación depende de ti No abandones el tratamiento Secretaría de salud Entrale al bailongo En Telegir La música y el ritmo del 9 De lunes a viernes En punto de las 2 de la tarde Por XCQ En este momento Llegamos a la contienda semifinal Lucharán Enrolemos a australianos A dos traídas de tres Sin límite de tiempo En esta esquina se encuentra La tremenda ciencia Integrada por La revelación ruda De 1996 Astro Rey Junior El abogado del diablo El arcángel Como capitán de su bando Su rudeza y destreza Surgen del coliseo romano El hijo Del gladiador En la esquina Contraria Se encuentra La sensacional tercia Integrada por Un digno representante De la juventud deportista El Olímpico El paradín de los técnicos Olímpus Y como capitán de su equipo El actual campeón de peso Completo Metropolitano Brazo De oro Una vez hechas las presentaciones Por parte del señor Gil Nos vamos a la reyerta La ocarina ya sonó Primera caída Rudos contra técnicos Doctor Alfonso Morales Así es Leobardo Magadán Amables amigos de Televisa Aquí estamos arrancando Feliz 1997 Y sirva para darle la bienvenida A nuestro analista de lujo De la televisión mexicana Gusenísimo de seda Gracias Doctor Alfonso Morales Leobardo Magadán Amigos de Televisa Aficionados al deporte mexicano Feliz 1997 Desde la coliseo Perú 77 Y feliz día de los reyes Javier también Estamos en la víspera Justamente Del día de la llegada De los santos reyes Doctor Alfonso Morales Y que les van a traer Los rudos Que encabezas De Bardo Magadán Un cronómetro Porque nos tiene Harto Con el 318 Ropimos la marca Magadán No ¿Qué te pasa Doctor? El cronómetro Está Digitalizado Computarizado Es un cronómetro Exactísimo Que nos prestaron Después de la Olimpiada De Atlanta 1994 Doctor Don Luis Cabrera Dice por aquí La fanaticada Que esa luz Rosa O roja Que le están proyectando Sobre la frente Es para el bando De los rudos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una luz Ya muy Característica Es de rosa Mexicana O color Fuchsia Magadán Que es naranja Doctor Es naranja Esa luz Que utilizan Los rudísimos De siete suelas El enganche Que prospera Por parte De Astro Junior Sin embargo El olímpico Es un jovencito Que se ha pulido En el gimnasio Este es el color Que dice el doctor Alfonso Morales No me lo dejas En rosa Mexicana Doctor Es fiucha Y claro que sí El gladiador Para eso Me gustaba Señores y señores Aquí vean La forma Como está sometiendo Este que es un rudo Que en el arranque Del 97 Tiene que consolidarse Porque el año Que recién Ha concluido Gusano de Sedayanes Fue de los mejores De su carrera Fue de los mejores Este luchador Astro Rey Junior Y ahora Que está el olímpico Doctor Alfonso Morales Es también Uno de los proyectos Uno de los novatos Que puede subir Aquí tenemos Aquí está arrancando Un puente Cuando vamos rápidamente Con este Que es uno de los referís Que aparecieron En el 96 Leopaldo Que es el Rizadito Ruiz Y con buena estrella Doctor Alfonso Morales Don Rodolfo Ruiz Un referí Que la verdad Ha hecho excelente Su trabajo Los niños Deben de ser rudos Para pedirle Los juguetes A los Santos Reyes Doctor Deben de aferrarse En este único día Deben de ser rudísimos Pero de etiqueta dorada Deben de ser mesurados Deben de ser conscientes Magadán No doctor Que se aferren A sus juguetes Se portaron bien En todo el año Que se aferren Van a sacar buenas calificaciones Magadán Tuvieron buenas calificaciones Doctor Que deben de estar Conscientes De que el horno No está para bollo Sacaron 6 de calificación Si Ya lo demás Es vanidad Estoy de acuerdo contigo Esa tesis Esa tesis Es bastante nutritiva Cuando aquí Nos vamos rápidamente Con el arcángel Esta es una toma Del equipo técnico Que encabeza Oscar Ruiz La nena coliseo Para la apertura Está mostrando Una entrada Aceptable Gusano de seda Así es doctor Alfonso Morales Con esos movimientos De estos grandes luchadores Que el Olympus Le han dado Esta gran oportunidad De estar en una lucha De esta magnitud Leobardo Magadán Así es gusano de seda Y que ha subido Como el espuma Este Olympus Ha mostrado buenas cosas Y la verdad Es que Está haciendo bien Su papel Vean nada más El castigo A la extremidad Inferior De arcángel Su rival en turno Arcángel Se resiente Lo manda Hombros lona Pero más que nada Él es el hombre Que está Contra el enlonado Él es el hombre Que se está castigando Doctor Alfonso Morales Aquí tienen la forma Como está aplicándose Este castigo Directamente Sobre el brazo Derecho Del arcángel Que es un hombre Que hay que abonar A sus aciertos Del año Que concluye Que su indumentaria Que su equipo Gusano de seda Ya les mejoró De manera sustancial Así es doctor Alfonso Morales Ya que cuando fue A lejano oriente A Japón Lo modificó Y lo trajo a México Y ahora Es aceptable Es aceptado Así con el público Y ven nada más Magadán No se sale de esa Y nos está llegando Por el internet Una noticia Importante Que agarraron En la frontera norte A los Santos Reyes Con tu cargamento De té de boldo Doctor Magadán Ahí en Xochimilco Y por el rumbo De San Pablito Chincuncuac Hay cantidades Industriales Y se escucha La risa Del reno De Rodolfo El reno De la nariz roja Que ya se va Así es Felicidades a todos los niños Sean rudos O sean técnicos Javier Fíjate que Nos informan De la arena Coliseo Que el próximo Día 7 de enero Es entrada gratis A todos los niños Y va a haber Regalos Y sorpresas Pues ya lo escucharon Niños Traigan a sus papás La arena Coliseo Se va a vestir De gala Para festejarles En su día En el día De Reyes Cuando estamos Viendo a Arcángel El día 7 de enero Es justamente El día De la magna función Doctor Alfonso Morales Y es el día En que se regresa A clases Magadán Los rudos Se van a tomar Todo el año Sabático Bueno Los rudos Regresan el 7 Pero algunos niños Regresan desde el 6 ¿No? Pues yo sé Que los rudos Todos este año No van a estudiar No Ellos no estudian Doctor Se van a dedicar A descansar Ellos dan clases De 8 o 9 En sus tiempos libres Perfecto Y son los únicos Que las clases Comienzan Cuando ellos Llegan a sus escuelas Y aquí Vámonos Cuando vamos Al relevo Este hijo Del gladedor Ahí Risedito Ruiz Le está llamando La atención Para que vayamos Directamente Sobre este Olimpus Aquí le dice Que si entra Chucho Alvarado Es el brazo de oro Justamente Javier Gusano De Seda Fíjate que el movimiento Que realizaron De relevo Fue perfectamente Ya que el brazo de oro Lo hizo encima De la tercera cuerda Lo que no hizo Astro Rey Junior Seguimos con las incidencias Primera caída Primeros escarceos Los estetas Llevando la mejor parte Este es el brazo de oro Castigando la pierna Ya dolida Del arcángel Sabe donde es el talón De Aquiles El gladiador Se aproxima Se estira Sin embargo No llega Chucho Alvarado Se lo lleva Ahí a la cueva De los estetas Doctor Alfonso Morales Oye que forma Tan matemática Y tan científica De efectuar El relevo Como mandan Los cánones La ortodoxia Del pancracio Magadán Cuando los rudos Establecerán Este tipo De mecanismo Presente doctor Alfonso Morales Quiero decirte Que estás dado De baja Magadán Gracias doctor Te quedaste Con las cuotas De todo el año Magadán No doctor Alfonso Morales Viene con la plancha El olímpico La emoción crece Viene el brazo Vuelta al mundo La quebradora Le parte el occidente Doctor Alfonso Morales Así así va directamente Chucho Alvarado Va por ahí también Olympus En la apreciación Y la verdad Que olímpico Está que no cree Nadie Amables amigos Luis Cabrera Altimón televisivo El hombre De la producción Mientras tanto Vean la forma Como aquí Vamos a ir Rápidamente A lo que forma Parte ya De la memoria Electrónica De Televisa A gusano De seda A la reja Gracias doctor Alfonso Morales Bonito movimiento De Olympus Aprovecha perfectamente El olímpico Con esta plancha Sensacional Sobre Astro Rey Junior Que viene a equivocarse El gladiador Y este movimiento De reilete Que obliga a poner La espalda plana Aquí se perqueta Perfectamente El profesor Rodolfo Rizadito Ruiz Y da por terminado Otro ángulo De la repetición Claramente El derribe Por más que el arcángel Quería hacerse a un lado No lo hace Lo aprovecha perfectamente Viene el vuelo sensacional Del olímpico Ahí Viene la equivocación Del gladiador Lo aprovechan perfectamente Para aplicarle el reilete Y el toque de espalda Para que los rudos Estén sucumbiendo En esta primera caída Se les fueron las cabras A los rudísimos De siete suelas No lograron armarla Doctor Alfonso Morales Pero eso Verdaderamente Es noticia Ni la armarán Ni la armarán Leobardo Magadán La arman en grande Doctor Quiero decirte Magadán Que este es el año De la desaparición De los rudos De por sí Están en la anemia Total ¿De cuáles rudos hablas? ¿De los del ritmo? Sí Bueno Eso Quiero decirte Oye Mario Prado Ya se retiró De la lucha libre ¿No? Ya doctor Ya se retiró De la lucha libre Está como profesor De música En una escuela Para invidentes Ve nada más Magadán Arrancando Segunda Segunda caída Buena manufactura Por parte De las tijeras Del brazo de oro El hijo del gladiador Está ahí al turno Llevando la peor parte Vuelta al mundo La quebradora Le esconde El horizonte Le parte El occidente Doctor Alfonso Morales Y esta es la forma Como someten Al de la dinastía Ramírez Romero Y 4 o 5 veces Reglete y quebradora Gusano Reglete y quebradora Y esta Viendo Jesús Alvarado Nieves Que puede Acabar rápidamente Con el capitán Y llevarse Esta caída Leobardo Magadán Sin embargo Los rudísimos De 7 suelas Javier Están mostrando Buen talante Se levantan rápido Como verdaderos Colosos Aquí viene Astro Enfrente tiene Al olímpico El reto Está en el centro Del cuadro de batalla De 6 por 6 Llevando la mejor parte El rudísimo De 7 suelas Doctor Alfonso Y esta es la manera Como proyecta Vean la forma Como lo saca Extraordinaria Maniobra Una hechura De primera Magadán Movimiento Computarizado Por parte De este Que es el olímpico Olympus Viene escena Arcángel Está lastimado De la extremidad Inferior Aún así Saca fuerzas De la nada El lazo al cuello Como cowboy En las estepas Ahí te lo dejo Doctor Cowboy De las estepas Si la última vez Que este arcángel Se subió Nos reportó El inmenso Enrique Llanes González De que En Otumba Se extraviaron Tres burros Magadano No me cuentes Por favor No doctor Eran caballos Pura sangre Pura sangre Que regresen Los burros El arcángel Cuando viene nuevamente Vuelta al mundo La quebradora Le parte del occidente Al arcángel Nuevamente El castigo De la extremidad Inferior Se revuelven En el nomado Ahí lo tenemos Sale por cuerdas Doctor Alfonso Morales Para eso me gustaba Leobardo Magadán Ven aquí Amables amigos La forma Como está arrancando Esta que es Una segunda caída Los rudos Reducidos A nada Magadán Están en cero Grado centígrados Este gladiador Que este año Ahora si Perderá la tapa Y se irá De la lucha Como los rudos De quien hablas Willis Digo de quien hablas doctor Willis Que le hagan El antidoping Luis Cabrera Leobardo Magadán Esta saquedón Bruce Willis Pero para nada Nos parecemos Ni siquiera En el pelo Magadán Así es doctor La pasada En todo lo alto Con vuelta de campana Las patadas Que prosperan Por parte del brazo de oro Buena estampa Buena manufactura Vean nada más Nuevamente A todo lo alto La desducadora Lo están sorprendiendo Dos Tres segundos Tres dieciocho Superamos la marca Doctor Alfonso Morales Achí Cale Magadán Que bárbaro Que bárbaro Magadán Tres dieciocho Superamos la marca Se me hace que ya Te pasmaste Magadán Ganaron los rudísimos De siete suelas Ganamos doctor Ay Quimosabi Quimosabi Un saludo Un saludo Para la fanaticada Que viene de Michoacán Así es Uno de los estados Más hermosos De nuestra república Mexicana Este señor Del sombrero ancho Viene de Durango Durango Y el que viene Del distrito Es gusanísimo Así es doctor Alfonso Morales Aquí se confía El brazo de oro Y he recibido De este movimiento De deslucadora Para aplicar El conteo de tres Y él es el capitán Del bando De los técnicos Y por eso Los rudos Están emparejando La contienda Leobardo Magadán Sin despeinarse La armaron Los rudísimos De siete suelas Ocarina Que suena Anuncio De hostilidades Tercera caída Toda la carne Al hacedor La cátedra Del doctor Alfonso Morales Magadán Magadán Y aquí tenemos Amables amigos A este Que es Olimpus Ante Astro Junior Por cierto Que sería el rostro Gusano de Seda De el rostro Se parece ser Doctor Alfonso Morales Que estaba En un negocio De restaurante Este Allá por la Colonia Guerrero Y recordamos A uno de los Grandes Gladiadores Que personalidad Que presencia Era del rostro Si la de Jaime Hurra Doctor Alfonso Morales Y otro personaje También que tenía Personalidad Era el audaz No se si te acuerdas Doctor Si como no Que la última Si claro Adelante Domenico Doctor Claro Incluso Tu sabes Que este Domenico El audaz Después se dedicó A cantar No lo sabía Doctor Se dedicó A cantar Con el grupo De Rigo Domínguez Y el grupo Audaz Y después Apareció Domenico Audaz Y vaya de aquí Un recuerdo Grande Para un hombre Que lo promovía El gran Ángel Fernández Efectivamente Doctor Alfonso Morales Fíjate que Domenico Bazán Que cantó Fue campeón Semicompleto Y se lo ganó A Ray Mendoza El campeonato Aquí lo tienes Magadan Dime Uno de tus técnicos Que haya trascendido Si quiera O Coyoacaca Uno de mis técnicos Doctor Si porque tienes técnicos De la computadora Y de la televisión Porque los rudos No han salido De la periferia Valga esto De reconocimiento Para los rudísimos De siete suelas El doctor Alfonso Morales Tiene un rudo Escondido Agazapado En los pliegues De su alma Señoras y señores Vean nada más La cruceta Que está funcionando Por parte De este brazo De oro El arcángel Se resiente Se rinde Se rinde No se rinde No se rinde ¿Sabes por qué doctor? Porque es un valiente Valiente Para valiente Pancho Villa Magadan También doctor También Seguimos con las incidencias Tercera caída Toda la carne Al asador Rudos Contra técnicos En esta se define todo En esta tercera caída Se va a saber Quien es el papá De todos Doctor Alfonso Morales Quiero decirte Magadan Que vaya un saludo Para el inmenso Chadito Cruz Papá de los brazos Así es También proveniente De la 3BCSH Colonia Guerrero Doctor Así es La Colonia Guerrero Hacedora De grandes deportistas Y del cronista Más famoso De las últimas Décadas Leobardo Magadan Mejor conocido Como el Conde Famoso por sus parques El parque de Abasolo El parque de Los Ángeles Doctor Alfonso Morales Donde han salido Grandes deportistas Futbolistas Basquetbolistas Y de todo Y hemos de recordar Al inmenso Arturo El Cuyo Hernández El Tormentoso Cuando también Nos informan Que también De esos rumbos Era el inmenso Mickey Riva Claro que sí Seguimos con las incidencias Vean nada más Al Arcángel En el esquinero La defensa personal Que funciona Por parte del rudísimo De Siete Suelas Quien se va A la cima Se va a las alturas Y por poco Nos caemos Con este enganche Con buena manufactura Con buena estampa Corde Suplex 2.73 Para ti doctor Magadan Magadan Aquí tienen ustedes A Chucho Alvarado Hoy asistiendo El queridísimo doctor Don Reinaldo García Está el famosísimo Luis González El Reo Esta es la forma Amables amigos Como se está desarrollando Esta que es la segunda Segunda caída Chucho Alvarado Ahí está bregando Hoy más de la cuenta Porque lo lleva Con paquete total Y hoy ha trabajado De más De gusano de seda Chucho Alvarado Así es doctor Alfonso Morales Ya que es el de mayor experiencia Pero ahí están Tanto Olímpico Como Olympus Para poderlo ayudar En cualquier momento Leobardo Magadan Así es Javier Señoras y señores El Arcángel viene Tormenta se avecina Viene nada más Con ese vuelo Sobre la tercera caída Este es Olympus Espaldas claras Uno, dos Dos segundos solamente Doctor Alfonso Morales Y ven además Como lo está llevando Olympus Con una maniobra Impresionante De gran diseño Gozano De gran diseño Y ese movimiento De paquete total Para poner la espalda Plana Y solamente dos segundos Eduardo Magadan Dos segundos solamente Volvió a perdonar El esteta Javier Nos vamos contra el esquinero El esteta ataca Resiste el rudísimo De etiqueta dorada Es Astro Rey Junior Vean nada más Como le está dando La vuelta a la tortilla Le dio la vuelta A la tortilla Lo venció En buena ley Doctor Alfonso Morales Oye Magadan Y como te fue En la noche de reyes Magadan Apenas es hoy Doctor No pero hace como 10 años Magadan Apenas es hoy Hace como 10 años Me fue muy bien Doctor Me trajeron Todo lo que Todo lo que les pedí Bueno aquí Vean la forma Como este Siguele Magadan Ganamos 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 Doctor Alfonso Morales Ganaron los rudísimos De etiqueta dorada Ganaron tus muchachos Consentidos Ganaron los hombres Ganaron los hombres A quienes los tienes En póster de pared completa Los rudísimos De etiqueta dorada Y como te ha ido Gusano de Seda Doctor Alfonso Morales Pues efectivamente Este luchador Astro Rey Junior Dio cuenta De Olympus Y de Olímpico Es una persona Que ha subido Como lo espuma Pero vámonos A este movimiento Excelente Del Arcángel Sobre el brazo de oro Como paso Sobre la tercera cuerda Parece que Hiciera un clavado Sensacional Y aquí Como se entrega Completamente Olympus En este movimiento Este Astro Rey Junior Lo tiene muy hecho Hace que se confíe Se entrega Exactamente Ahí abre las piernas Se gira Y le pone Este movimiento De candado Con palanca Ya no se zafa Porque le tiene Fuertemente Las manos Y se decretaba La rendición Para Olympus Y entraba Al Olímpico Para recibir Este movimiento Le cruza Las piernas Lo levanta En Cristo Bien realizado Ese es el verdadero Cristo Para que Astro Rey Junior Tanto al Olímpico Como al Olympus Los haya vencido Y los rudos Se llevan Esta victoria Lobardo Magadán Niños Este es su regalo De reyes Ganaron los rudísimos De siete suelas Con esta postal Nosotros les decimos Si hay emoción Si hay espectacularidad No se equivoque Es Televisa Gira que gira A tu Yeko Fly A las alturas Tu diversión irá Con tu Yeko Fly Tú nunca pararás Yeko Fly Es de Yeko Este domingo 5 de enero Décimo primera corrida De la temporada grande En la Monumental Plaza De Toros México El torero charro Mariano Ramos Arturo Gilio Y Pedrito de Portugal Con toros de Marco Garfias Un regalo de luces Domingo 5 de enero A las 4.30 de la tarde En la Monumental Plaza De Toros México Temporada grande Este año Quiero un robot A control de moto Y además Toda la colección De guerreros Que anuncian En la tele Y como me porté bien También quiero Un carro eléctrico Tienes razón Mejor Un balón de fút Y una osa Para que te acompañe Mientras juego Con mis amigos Los mejores juguetes Nunca pasan de moda Enseñan Fomentan la convivencia La creatividad Y divierten Ustedes X E No Q Esto es mal Person Esto es mal ¿Aquí? No, allá No se vayan a equivocar No X E Q Bien amigos nuestros En este momento Llegamos A la contienda Super Estelar Luchan En relevos Australianos A dos caídas de tres Sin límite De tiempo En esta esquina Se encuentra La trinca ruda Integrada por El maestro Mano Negra Uno de los mejores Pesos completos Del momento Gran Marcus Junior Y como capitán De su bando El excombatiente Del Vienta El general Ramos En la esquina Contraria Se encuentra La tercia Técnica Integrada por El Hércules Poblano La Miera El actual Campeón mundial De peso Wessler De la NWA El carismático Negro Casa Y como capitán De su equipo El hijo Predirecto De Torreón Coahuila Silver Peregrin Señoras y señores Vaya tercia De rudisimos De siete suelas El maestro Mano Negra Rambo Desde el pentágono Y el hombre Que circula Por la carretera Del terror El trailer Asesino Doctor Alfonso Morales Lo demás A propósito De Reyes Magos Lo demás Es peregrino Y quiero decirte Leonardo Magadán Que este es el presenta Que Televisa Les manda A todos los niños De la República Mexicana Y muy en especial Hasta Ciudad Victoria Allá en el estado De Tamaulipas Para los pequeñitos Franklin Camargo Delgadillo Y para Alexis Enríquez Delgadillo Que semana a semana Sigue en esta transmisión Saludos A todos los niños De Ciudad Victoria Tamaulipas Así es Y un saludo muy especial A la niña Gabriela Cerda Y a José Luis A quien le apodan Carillosamente El chorizo Señoras y señores Esta es la primera caída Caída De Superlujo El 440 Escena Un hombre que puede ser Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Javier Gusano De Seda Llano Efectivamente Y hablando del negro 440 Le dedica Esta lucha en especial A Ernesto Y Araceli Cerecedo Lo era De allá de Aguascalientes Aguascalientes Lobardo Magdalena Saludos a toda la gente Que ha venido Del interior De la República Mexicana El 440 Se aplica El 440 Saca a Rambo Del cuadro de batalla De 6x6 Doctor Alfonso Morales Catedrático Gracias, gracias Conde de Cuauhti Amables amigos Aquí nos vamos Con la emoción Siempre permanente Desde que es Arturo Casco La Fiera Un luchadorazo Un hombre Desde que rectifique Se rectificó El camino Es otro Cusaro de Seda Es otro Arturo Casco Hernández La Fiera Porque la gente Lo quiere bastante Y hay que recordar Doctor Alfonso Morales A luchadores Carigmáticos Como Sangre Chicana Que siendo rudo La gente lo quiere O el Cabernario Galindo Así es Donde quiera Que te encuentres Camarada Andrés Un luchadorazo Y nos vamos Con el de la Comarca Lagunera Este hombre Que está ingresando A su vigésimo sexto Año como gladiador Profesional Y que está bien Plantado en el cuadro De batalla De 6x6 Doctor Alfonso Morales Arturo Casco La Fiera Jala Arturo Casco La Fiera Proyecta Mamonegra El Maestro Se fue volando Por 6 metros En este cuadro De batalla Silver King Escena Enfrente tiene Al trailer Asesino Un hueso duro De Roer Doctor Alfonso Morales Y ve nada más La forma Como lo somete Este que es El robusto Rudo Rudo Rudísimo Frente a uno De los gladiadores Más rápidos Que ahí No pudo Y le cambiaron La oración Por pasiva Dijera el campeón Yanes Bagadán Rápidamente Imponiéndose El rudísimo De etiqueta dorada Sin embargo Se lleva también Este azotón Silver King Amaga Vean nada más La falla Se le van las cabras Al rudísimo De 7 suelas Doctor Alfonso Morales Quería patear De despeje En cuarta oportunidad Tan Magadán Y ve la forma Como este heredero Del inmenso Johnny Chavarria Está lastimándose Leobardo Así es Y aquí tenemos El pronóstico Del tiempo De esta lucha Con el gusano De cera Pues aquí Los luchadores rudos Están llevando La mejor parte Porque se están Sincronizando mejor Pero ahí Tenemos a Silver King Y a Arturo Casco La fiera Para poder ayudar Al negro 440 Casas El gusano Predice Tormenta Para los estetas Porque los rudísimos De 7 suelas Están de verdad Despiadados La horqueta Que funciona Por Rambo Traído desde El pentágono De Estados Unidos Para servirte A ti Doctor Alfonso Morales Quiero decirte Magadán Que te agradezco Tus buenos deseos Pero no los necesito Para nada Mientras tanto Ve la forma Como están acribillando Al negro 440 Casas Siempre que recordamos A rudos De estas características De esta prosapia A rudos De este linaje Tenemos que recordar Como la ocasión Lo amerita El inmenso Chacal de los altos Gori Guerrero Gusano Efectivamente Doctor Alfonso Morales Y también hablando De los rudos Como uno de los grandes A Sugi Cito Y estos Dos luchadores Tanto Mendieta Como Manonegra Doctor Alfonso Morales Y Lovardo Magadán Se llaman La pareja De los compadres Aparición vertiginosa Del Speedy González Trae todas Las instrucciones De los rudísimos De siete suelas Doctor Alfonso Morales Así es Aquí tienen ustedes Amables amigos De Televisa En esta Que es la sesión Estelar Arrancando 97 Para todos Los niños De nuestra República Mexicana Coordinados Buen trío Haciendo un trabajo Excepcional Rambo Marcos Y Manonegra No sé No sé De dónde Sacas Lo de Maestro Magadán 318 3 segundos Superamos la marca Doctor Alfonso Morales Ganaron los rudísimos De siete suelas Javier Gusano Aquí hay un aspecto Hay que percatarse Perfectamente Doctor Alfonso Morales Leobardo Magadán Amigos de Televisa De que César González Barrón Que es Silver King No ha entrado A ayudar Tanto al negro 440 Como Arturo Cascografiera Aquí en la repetición Observemos claramente El movimiento En pasada En todo lo alto Una vuelta de campana Que por poco Le cae sobre los pies O tobillos Del negro 440 Aprovecha perfectamente Jesús Reza Rosales Manonegra Para plantarle Un movimiento De sentón volado Otro ángulo De la repetición Vean ustedes Las piernas Y los pies De Arturo Casco La fiera Que por poco Caen encima Del negro 440 Aprovecha perfectamente Uno de los compadres Que es Manonegra Esta pequeña plancha Del trailer asesino E incluso Ahí los compadres Le decían a Silver King Que se esperara Y así los rudos Están llevando Esta primera caída Leobardo Magadán Los estetas Fueron atropellados Por el trailer asesino Ni siquiera Les dio tiempo De tomar las placas Ocarina que suena Segunda caída Inicio de hostilidades Y los estetas Como de costumbre Con pleitos Vecinderos Doctor Quiero decirte Magadán Que hay aquí Una filípica Del 440 Sobre César Barrón Silver King El hombre Que no se ha entregado Hay ahí Molestia Arturo Casco La fiera No vaya a tomar Represalia Sobre la plataforma Y vean la forma Y vean la forma Como está llegando Esta que es la turba Desenfrenada De la violencia Intempestiva Aquí tiene usted Al trío De los malosos Poncho Ramírez Pompín Referí en esta ocasión Bueno, bueno Algo está pasando Magadán Que no me gusta nada Una nube negra Se planta En el cuadro De batalla Señal de tempestad Señal de mal agüero Cuando estamos viendo En el cuadro de batalla La afimaña del montonero Dos contra uno El pompín Resulta insuficiente Doctor Alfonso Morales Y como dice Lujo de México El bienamado Marco Antonio Muñiz De lo que te has perdido La noche De anoche Magadán Saludos muy especiales Donde quiera que se encuentre Doctor Es increíble Lo que está sucediendo Nunca pensé Que fueras Malandrín Silver King Que bárbaro Gusano de seda Ahí perfectamente Se percata la gente De que César González Barrón Silver King No ha entrado a ayudar E incluso cuando A él le propinaron Una golpiza Entraron la fiera Y el negro 440 Ahora no está entrando A ayudarles Y la gente Se está molestando Quien sabe que vaya a pasar Ahí Leobardo Magadán Así es Seguimos con las incidencias Dos contra uno Artimaña del montonero El trailer asesino Circula por la carretera Hacia afuera Del cuadro de batalla De 6x6 Mano negra escena La presa de muñeca Que prospera Que tiene Buen fin El 440 llega El 440 despierta Doctor ¿Qué es lo que tiene El negro? Señoras y señores Por más que busco En mi catálogo musical No tengo esa Agustada pieza Que escuché Por primera vez En la sala De Bellas Artes Magadán ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿De qué es lo que tiene El negro? Mama ¿Qué es lo que tiene El negro? ¿Qué será Lo que tiene El negro? ¿Qué será Lo que tiene El negro? ¿Y qué tiene? Pues nunca supimos Doctor Lo que sí es cierto Es que el negro Se ha convertido En una limaña En un luchador peligroso En un hombre ponzoñoso Y ahí está Con los problemas Las fricciones Con Silver King Ahí te los dejo Querido Luis Cabrera Jefe de jefes De la producción En esta ocasión Que bien se ve Rambo Con su virilidad Con su estampa De hombre rudo Con ese Distintivo De los rudos Magadán Color fuchsia En la muñeca derecha De Rambo Que es el capitán Así es doctor Alfonso Morales Y nos informan De la redacción De deportes De Televisa Que el 440 Tiene calambres Pero en el cerebro De manera tal Que hay que darle Bicarbonato De sodio Y la manera Como está cayendo Sobre destaca Rambo Aquí vean Nada más Desnucadora Como mandan Los cánones Y vean Nada más El talento De un hombre Como Arturo Casco La fiera Y la indiferencia Que mala persona Eres Silver King Dale con el micrófono Por ahí Luis Cabrera A este mala persona No le levantas La mano Pompín No le levantes La mano Dale un patadón Ahí Negro Casas No te lo mereces No se lo mereces Gusano de seda Así es Doctor Alfonso Morales Una actitud Un poco Rara De Silver King Y la gente Ahí expectando Aprovecharon perfectamente El vuelo Aquí Pepe Mendieta Se quita Negro 440 Y cuando venía En una horqueta Se levanta De esta manera Aprovecha Negro 440 Y azotan Así a Pepe Mendieta Lo aprovecha Arturo Casco Viene El trailer asesino Y plancha A su propio capitán Y los técnicos Están levantando Con esta victoria En esta segunda caída Otro ángulo De la repetición Donde Es detenido De esta manera El Negro 440 Y aquí Pepe Mendieta Se levanta Lo ayuda El mismo Negro 440 A la azotan Ahí está Arturo Casco La fiera Viene otra equivocación Aprovechan perfectamente Silver King Ya no entraba Para nada Dice que su brazo Está lastimado Y los técnicos Están emparejando La contienda Leobardo Magadán Así es Javier Gusado De Seda Llanes En plena pradera Se les fueron las cabras A los rudísimos De Siete Suelas Ocarina que suena Tercera caída Emociona todo Galope Doctor Alfonso Morales En efecto En efecto Leobardo Magadán El doctor Reinaldo García Ya va Para apreciar Algo por ahí Que a su juicio Merece atención médica Aquí estamos arrancando Amables amigos La forma en como Están sometiendo Churrez Rosales El negro 440 Que inicio Para los técnicos Un inicio De notorio Desequilibrio Esto no debe de ser Magadán y Gusano de Seda Tres contra dos Tres contra dos Yo solamente vi Uno contra uno Doctor Mira nada más Silver King Con tu cinturo negro Doctor Alfonso Morales Ahí se percató Perfectamente La fiera Y le incitaba A que le ayudara El negro 440 Y no entró Leobardo Magadán El trailer asesino Circulando por la carretera Del terror El 440 Ya no quiere Que Sosino Salir de la ratonera Quiere Quiere El relevo Silver King Entra No lo hizo De acuerdo al reglamento El popin Dándole conteo Artimaña del montonero Tres contra uno Ahí te los dejo Doctor Alfonso Morales Esa dilatada experiencia De la mala persona Que Silver King Nuestro compañero Gilberto Parra Del equipo de producción Nos hace notar Nunca antes Silver King Había salido Con cinturón negro Gusano de Seda Pues realmente no Doctor Alfonso Morales Y ahora esa patada sensacional Sobre José Luis Mendieta Rambo Por parte de Arturo Casco La Fiera Y entra rápidamente El compadre El compadre Ingresa nuevamente Mano negra El maestro El teacher Le master Doctor Alfonso Morales Achícale Magadán Achícale Que bárbaro Le master A uno de los grandes Ve nada más Aquí la forma Uno de los grandes De la literatura Estadounidense Tom Sawyer Imagínese usted Le master Que bárbaro Que bárbaro Magadán Ahora si No te mediste Por Dios Señoras y señores Seguimos con las incidencias Tercera caída Tercer episodio Este es el definitivo El maestro Mano negra Empuña y golpea El 440 Con todo Y su ritmo Caribeño Se agrieta Se resiente Cae Y se vuelve a levantar Es un valiente Doctor Bueno Bueno Silver King Que te pagaron Por quedarte Ahí paradote Ojalá No le liquiden Esta lucha Y ojalá Vean el video Para que de ahí Le liquiden De manera Proporcional En base A lo que ha Trabajado Ahora va Directamente Sobre Rambo El que Ya se equivocó Se equivocó Con Arturo Cas Con la fiera Leobardo Magadán Ahora se le van Las cabras A los técnicos A los estetas Aquí vienen Los rudos Tres contra uno Artimaña Del montonero El pompín Dice Se rinde 3-18 Superamos la marca Ganamos Doctor Alfonso Morales ¿Sabes que Magadán? ¿Qué doctor? No debes De ufanarte De que ganaron Porque contaron Con la complicidad De la mala persona Que es el Silver King Con lo único Que contaron Fue con el 3-18 Doctor Quiero decirte Leobardo Magadán Que Silver King Es la decepción En el arranque De 1997 Es impresionante Es malo Mala persona Y yo pensé Silver King Que ibas a demostrar Dale Dale Arturo Cas Ya 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 pasó Ya pasó Ya pasó Doctor Bueno ya Tranquilo Tómate tu tecito De boldo Ningún Tranquilo Va a quedar Mientras tanto Vamos a Lo que es el bálsamo Con Arturo Cas Con la fiera Señoras y señores Y este que es El analista De lujo De la televisión Mexicana Gusano de Seda Así es doctor Alfonso Morales Se percató Perfectamente La gente Cuando vienen Las patadas De Silvio Ahí se está rindiendo Rápidamente Este luchador Es muy difícil De vencer Y rápidamente Dijo que era todo Que se rendía Y como eres el capitán Del bando De los técnicos Pues así perdieron Los técnicos Leobardo Magadán Así es Gusano de Seda Señoras y señores Si es emoción Si es rudeza De etiqueta dorada Es Televisa Si crees Que eres muy joven Para tener Tu taller De herramientas Pues no lo eres Diviértete Con tu taller Sonoro De herramientas De Yeko Juega con sus sonidos Y compártelo Con amigos Hasta tu papá Querrá jugar con él ¡Es de Yeko! Deporte Ilustrado Es ahora Deporte Internacional La revista De los profesionales Viva los momentos Cumbres del deporte En espectaculares fotografías Y siga la mejor cobertura De los grandes eventos deportivos Manténgase en la jugada Y tache la emoción Con la única revista actual Ahora Deporte Internacional Toño ¿Y por qué tan contento? Porque en 1997 El servicio militar Se cumplirá Enseñando a nuestros compañeros ¿Cómo? Ahora cada sábado Los que hemos acabado secundaria Vamos a ayudar A los que no la han terminado Claro Primero nos van a enseñar ¿Cómo? Por eso Tenemos que entregar la cartilla En enero Está muy bien Yo te llevo Recuerda que los sábados Y domingos De este mes de enero Debes entregar tu cartilla Por la educación Vamos juntos Marciano Como el marco Como el marco Que le va a dar la cinta Esa cosa es de mí XCQ está sensacional Señoras y señores Bienvenidos en este 97 Vámonos a lo espectacular A la cinta